saludos cazalogros qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en el que traemos la guía de egg dragons un título de hando soft que está en la tienda de xbox por 7,99 que salió el pasado 28 de mayo y bueno en el que vamos a poneros un pequeño gameplay de del juego ya que su duración una aproximada será de unas tres horas yo os voy a dejar la primera hora de gameplay los logros son bastante sencillos simplemente tendremos que ir terminando los diferentes niveles tendremos que ir matando a una buena cantidad de personajes concretos hacerles caos y luego tenemos otros logros que es bueno por matar con un hacha con una maza con un mazo y con una señal de piscina y luego tenemos los logros digamos centrales que son vencer en el modo historia pasarnos el modo historia con cada uno de los ocho personajes para finalizar tres logros que son quizá los que os pueden costar un poquito más que es vencer en cualquier nivel sin perder una vida sin perder ni una barra de salud y sin perder ni una sola vida pasarnos el modo arcade estos son bastante sencillos porque vamos a configurar el juego de una manera que va a ser muy muy fácil pasarnoslo prácticamente sin que nos toquen así que lo dicho a medida que vais jugando como tenéis que hacer las mismas fases con ocho personajes más luego el nivel arcade para conseguir ese último logro de pasarnos el nivel arcade sin perder ni una sola vida en cualquiera de estos puntos os van a saltar esos tres logros digamos más complicados simplemente vamos a configurar el juego en fácil y vamos a colocar digamos la velocidad en normal incluso si veis que se os hace así complicado la ponéis en lento no influye para los logros los vais a desbloquear igual así que nada yo os dejo ya con este gameplay vais a ver que no paran de saltar logros y nos vemos en la próxima guía saludos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.